Este es Siloé Siri TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, Siloé visible en el Facebook, Siloé Siri en Kuai. Hoy 30 de mayo de 2023 estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé a estas horas de la tarde cuando ya comenzaron a encenderse algunas luces en la montaña mágica de Siloé y con esta espectacular panorámica del horizonte allá atrás por el pasigo colombiano en la cordillera occidental Farallones de Santiago de Cali y también con esta majestuosidad de la panorámica, esta postar, esta fotografía de la montaña mágica de Siloé. Recordamos que hoy es el día 140 sin el servicio del cablear de Siloé pero la buena noticia es que confiamos en Metro Cali, en el señor Ortiz. Se dice de Metro Cali que el cableario Siloé volverá a volar otra vez antes del viernes 2 de junio. Así que con la sospecha y la incertidumbre de lo que siempre pasa en los últimos 140 días, mentiras y mentiras con la revisión del cableario de Siloé, esperemos a ver si se cumple en estos próximos 3 días la reapertura del cableario de Siloé. Estas son hermosas fotografías de Siloé.